Música No los traje Que no me arrepienta Malo Era toda una joyita No he terminado Al final fue a salvarme Así era él Tal vez no lo sepas Pero eres un buen hombre Logan Gracias a ti viví mi vida Música Felicidades En el tren te dije que eras un bobo y ya apareces uno No Te ves bien Esto es Bueno No debo hacer una reverencia verdad Ahora que asumiste lo que... Música Pero no lo es Pero no lo es ¿O sí? Dejó Winterfell como un rey y volvió como... No sé qué es ahora Cuando ya tengan tres hijos y dos divorcios A ver quién es la que se ríe No puedo creer que murió el apuelo Era la única persona semi-normal en esta familia ¿Cómo que unas semanas? No era solo por el... Música Cuando sugerí que le hicieras una transformación a tu mitad de la habitación No tenía el Pinterest de Ted Bundy en mente ¿Por eso te escapaste anoche? Ok, ya hay tantos niveles de yug en esa información que ni siquiera sé dónde empezar Música Buenos días Buenos días No sé si lo sabías, pero la pizarra Date Cuenta está otra vez activa ¿Date Cuenta? Sí, de alguien Publicas en la pizarra cuando le avisas a alguien que te diste cuenta Es una forma de hacer una declaración casual ¡Horrible, Tyler! Por favor, Tyler, ayúdame Todos están muertos y no puedo abrir esta puerta Por favor No hay una llave, no la encuentro, no hay ninguna, Tyler Ok, ok, ok Tengo piernas cortas Sí, por ahora ¿Cuál es el tema? Ni uno de ellos se ve raro o excluido o que no esté feliz Ya me muero por estar allá Sí, pero no es mañana Así como... No se muevan Suelten las armas Solo quiero a Negan Mató a mis amigos ¿Dónde está mamá? Pero me dijo que ella iba a venir por mí hoy ¿En dónde dormiré esta noche? Creo que si estuviera aquí por otra razón que no fuera por la que estamos aquí Sería peor Tendrás que pensar en otra forma porque no iré en un auto ¿Sí? ¿Están listos? Sí, bueno, dales un segundo Están listos ¡Gracias! 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 Gracias.